Déjenme decirles que esta mañana nos ha llamado la atención, específicamente a mí me ha llamado la atención Este sol tiene prisa, se ha detenido ahorita en unas nubes a jugar en ellas, fíjense Pero además es un sol muy alegre, es un sol radiante, es un sol con mucha fuerza Es un sol que salió directamente del mar, no hubo una sola nube que estuviera a su paso Había nubes por todo el firmamento, si se dan cuenta, hay nubes de ese lado, también hay nubes por aquí Pero el sol salió hoy de una manera que la verdad impactó Es un sol que tiene muchas ganas de estar con nosotros esta mañana, de jugar, de arroparnos, de abrigarnos Hace un poco de fresquito para nosotros que vivimos aquí en esta zona Sin embargo no es frío como tal, sin embargo esta estampa tan maravillosa del sol me llama la atención Porque realmente me parece que recibimos este año a un sol juguetón Y eso para mí se va a quedar en mi memoria esta mañana del primero de enero del dos mil, del dos mil veintidós Para mí se trae cosas muy buenas, muy buenas Espero que tú también lo puedas sentir Y si no estás aquí en la Riguera Maya, te lo comparto Y si no estás aquí en la Riguera Maya, te lo comparto